¡Suscríbete al canal! Cuando nosotros exportábamos siempre nos aparecía con una extensión como la que estamos observando aquí, .ces. Esa sesión .ces no es compatible con la sesión que abre el Adobe Audition en la versión 2015. La versión 2015 que abre el programa Adobe Audition es una versión .ces X como la que vamos a observar a continuación. Amplimos un poco para que podamos darnos cuenta. CES y al final termina con una X. Aquí me exporta como sesión multipista .ces y yo necesito .ces X. Hay una forma muy sencilla. Lo que debemos hacer es irnos a este lugar y exportar la sesión como XML. Cuando yo le doy XML ya puedo utilizar esa sesión en nuestra versión más reciente de Adobe Audition. Vamos a crearla en el escritorio. Vamos a acceder a la nueva carpeta y a esa nueva carpeta vamos a colocarle muestra. Muestra. Ustedes le ponen el nombre que deseen. Esa sesión de muestra. Yo le voy a guardar todos los archivos asociados como ya sabemos para que pueda abrirlos. Y le voy a colocar muestra. Muestra. Guardar. Ahora vamos a guardar la sesión como normalmente se guardaría. Exportar. Guardar sesión como. Y en muestra vamos a hacer una carpeta nueva que se va a llamar .me. Dentro de .me vamos a guardarla como 14narracion.ces que es la sesión original que tengo en estos momentos en mi computador. Esta. Hace 14 años en Villa del Rosario comenzó una nueva historia. El sueño de transformar una sociedad con un mensaje diferente. Inundando los aires rosarienses con una señal de vida. Por qué quiero hacer esto. Porque quiero trabajar esa sesión con unos nuevos plugins y actualizarle la música. Porque me gusta mucho esa publicidad que se hizo. Bueno. Retomando nuevamente. Venimos a donde guardamos la muestra. En este caso la abrimos. Y nos aparecen dos archivos. Nos aparece el archivo narracion.ces. Si quisiéramos abrir este archivo de la forma como normalmente se pensaría que se puede hacer. Que es abrir con y elegir la versión de Adobe Audition. Miren lo que sucede. Nos dice. Nos dice. Que se han encontrado advertencias o errores al abrir los siguientes archivos. Narracion.ces. Por qué. Error. No se admite el tipo de secuencia de bytes de la dirección URL proporcionada. Le damos a aceptar. No se puede abrir. Si. Pero si le hacemos doble clic. En donde dice muestra. Observemos que es lo que pasa. Al hacer doble clic. En el que exportamos. Con la extensión. XML. Yo la puedo abrir desde la versión más reciente de mi programa Adobe Audition. Y escuchemos como suena. Hace 14 años en Villa del Rosario comenzó una nueva historia. El sueño de transformar una sociedad con un mensaje. Esa es la forma como se pueden exportar las sesiones que se hayan guardado en años anteriores con las versiones de Adobe Audition 3.0 o anteriores. Y poderlas utilizar en las versiones más recientes de Adobe Audition. Esto es todo en este tutorial. Saludo cordial amigos. Y los invito para que sigan compartiendo el conocimiento que adquieren a través de estos videos. ¡Suscríbete al canal!